Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinar. Muchísimas gracias. Y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo. A quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias mis seguidos amigos. Un placer poder estar nuevamente con ustedes aquí. Felicitándoles también porque veo que en el lobby del canal hay una serie de novedades interesantes. Iber Gómez que es la hija del señor Gómez y además inventa todas esas cosas. Afortunadamente me avisaron y no causó efectos. Ministro, le conviene el panorama con el que usted ha llegado hoy aquí porque ciertamente la semana pasada todo estuvo muy agitado todavía con la reforma fiscal pero con el discurso del sábado del presidente de la república la reforma laboral queda con un panorama realmente mucho más claro. ¿Cuáles son las expectativas? Sobre todo tomando en cuenta que hay algunos puntos que fueron dejados fuera de la reforma y que todavía el sector empresarial ha planteado que no está de acuerdo. Muchísimas gracias. En primer lugar, siempre es conveniente para mí venirse en cualquier momento porque contando con ustedes la información a la gente siempre va a llegar de manera correcta. Bueno, lo primero que quisiera abordar es que sin ser... hay que tratar siempre de no ser cicatero y las palabras que el presidente de la república comunicó al país en este fin de semana es una señal de contacto, es una señal de cercanía, es una señal de apertura, es una señal de democracia. Hemos señalado y creo que el fin de semana recién pasado es una demostración más de que en nuestro país gozamos afortunadamente de una democracia y en el gobierno del presidente Luis Abinader la misma se ha ido fortaleciendo porque los procesos democráticos no son simplemente los procesos electorales sino la conversación diaria con la ciudadanía. Al final de cuentas, lo que este país debe hacer es lo que su gente diga porque eso es de lo que se trata. Y con esa acción responsable, las dos, la de presentarle al país una propuesta que evidentemente no concertó el apoyo de la población pero también la responsabilidad que tuvo el presidente de, al escuchar la posición de la población, decidir buscar otras rutas, también hay que reconocerlo. Aquí no es un tema de ganadores y perdedores, el país ha ganado porque hay la libertad de expresarse por todos los medios y hubo la correcta acción nuevamente del gobierno del presidente Luis Abinader. Y justamente por ese tipo de actuación es que en cuanto a lo que es la reforma o mejor dicho, realmente modernización del código de trabajo, nosotros agotamos dos años y medio de conversaciones estamos hablando desde febrero de 2022 hasta julio de 2024 julio-agosto de 2024 de este año, dos años y medio de conversaciones dialogando con trabajadores, con empleadores y con la sociedad en sentido general. El 26 de agosto de este año, en la semanal, se presentaron un resumen de lo que habían sido los consensos arribados hasta el momento y se expresó lo que se cumplió, que todo lo que se hubiese consensuado iba a ser lo que se iba a someter en la propuesta. Por eso, cuando tuvimos el honor de presentar el documento ante el Senado de la República expresábamos que no es la propuesta del gobierno, que es la propuesta del tripartismo es la propuesta del país. Ahora, ¿significa eso que todos los temas, que todos los actores quisiéramos que estuvieran consensuados están allí? No, evidentemente que no. La doctora señalaba en su pregunta un sector particular, hablaba usted del sector empleador, pero le agrego yo también, el sector laboral y el sector gobierno también quisiéramos que otras cosas fueran parte de la reforma. Pero lo que hemos logrado ha sido un consenso muy grande y muchos temas que le benefician realmente a todo el mundo, aunque parezca difícil de creer, solamente hay que revisar. Beneficio a trabajadores, empleadores y al gobierno. Entonces, el planteamiento es no dejar estancados esos consensos, dar un paso al frente y evidentemente esas conversaciones que duramos dos años y medio desarrollando siempre podrán mejorarse y es justamente porque se ha dado el paso de poder dar a conocer con los detalles ese proceso. Los empleadores dijeron que no había consenso en algunos temas de esa reforma entre las que plantearon la cesantía. Ellos parecen que querían o la eliminación o que se redujera a cinco años el pago de esta cesantía a pesar de que el trabajador estuviera 20 años, 40 años trabajando. Ellos decían, bueno, vamos a un tope. De ahí es su inconformidad. Bueno, como usted dice, efectivamente ellos han expresado que ese punto no fue posible consensuarlo. Eso es verdad. Pero también hay que recordar que sí hubo un consenso inicial respecto a ese punto y fue que todo el mundo estuvo de acuerdo en que no se debe eliminar. Eso es importante porque la posición de hace tal vez 10 años atrás, por decir un plazo, era todavía más radical. En cuanto a ese tema, sí se llegó a un consenso de que no se elimine. Pero ciertamente, como usted señala, no se llegó a un consenso a que si se puede o no se puede modificar, cambiar, tocar. Y por eso es que la propuesta no lo incluye, porque no fue parte del consenso arribado. Ahora, ¿qué sí fue parte del consenso arribado? Y esta parte es importante porque yo quisiera que también abordáramos cuáles son las mejoras y por qué nosotros señalamos que es positivo para todos los actores. Pero antes de visitar esos puntos, que yo creo que es muy importante, porque definitivamente la reforma laboral había quedado un poco en segundo plano por el tema de la reforma fiscal, pero ciertamente hay que ver muchos componentes de la reforma. Pero para entender la posición del gobierno, definitivamente el debate de la cesantía se va a dejar fuera del contexto de esta reforma laboral. Cuando se deposita el proyecto de modernización del Código de Trabajo, incluye a todo aquello que ha sido consensuado. Vuelvo y repito, después de dos años y medio dialogando casi todos los miércoles, desde las 3 de la tarde, logramos abordar no solamente algunos puntos que históricamente había habido acercamientos, sino agregar nuevos. Y eso es bueno para el país, pero no solamente para uno o dos sectores, para todos los sectores. El objetivo central es que todo aquello que sea consensuado debe ser parte de la propuesta. ¿Y qué fue lo que se consensuó? Si no fue consensuado, se queda fuera. Efectivamente, eso es lo que hemos señalado y eso es lo que hemos cumplido. Ahora, ¿cuáles son las cosas positivas o los consensuados? Mire, de todos los temas que se han presentado, yo quiero hacer un pequeño relato. ¿Qué fue lo que se hizo? Se abrieron los canales de comunicación a todo el país, se recibieron cientos de propuestas a través de los correos electrónicos institucionales, una consulta pública, en diferentes direcciones. También cada uno de los tres sectores del tripartismo desarrollamos y elaboramos nuestro listado, digamos, de deseos, de propuestas. Y todos los temas, todos los temas fueron parte de la discusión. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en ejercicios anteriores, que por cierto mucha gente no conoce, que sucedieron porque no fueron abiertos necesariamente, no fue posible abordar todos los temas. En este caso sí logramos abordar todos los temas. De el 100% de los temas abordados, se logró consenso en el 98% de esos temas, que corresponden a lo que es la propuesta depositada. Cosas como cuáles. Señores, con la propuesta depositada, si se aprobare, este país tendrá la capacidad de hacer cumplir finalmente el famoso 80-20. ¿Por qué? Porque se le dota al Estado, a través del Ministerio de Trabajo, de las herramientas regulatorias y sancionatorias para facilitar su cumplimiento. Pero eso también significa que con la aprobación de esos consensos que reposan en esa propuesta, el Ministerio de Trabajo tendría las herramientas verdaderas para garantizar que los trabajadores puedan gozar de todos sus derechos. Porque nuestro código actual no le permite al Ministerio tener una ejecución que tenga resultados, porque fomenta el incumplimiento, porque las multas son tan bajas, tan insignificantes, que dificulta las facultades sancionatorias. Todo eso fue consensuado. ¿Pero qué también fue consensuado? Todos hemos escuchado, o hemos sufrido, o hemos visto, cómo ha habido abusos en contra de trabajadores y en contra de empleadores en los tribunales de la República, en donde derechos laborales de trabajadores se tienen que transferir a través de un cuotalitis, un acuerdo entre el trabajador y un abogado, para que entonces éste inicie una serie de procesos. Y que generalmente, aunque pueda haber un acuerdo, se fomenta el desacuerdo para llegar a puntos de ejecución que a veces no son necesarios, en detrimento del trabajador y también del empleador. Los problemas procedimentales que hemos estado sufriendo durante los últimos por lo menos 20 años, se resuelven. ¿Cómo se resuelven, ministro? Se resuelven con una cantidad de modificaciones. Por ejemplo, si hay un trabajador que logra una sentencia a su favor hoy, y digamos que el empleador quiere hacer el pago, ya finalmente está dispuesto a hacer el pago, y de repente lo hace a través de una oferta real de pago y consignación ante la Dirección General de Impuestos Internos, para que el trabajador pueda sacar ese dinero de la DGI, tiene que hacer todo un procedimiento, y la doctora conoce muy bien, que no es fácil. Entre las mejoras introducidas, se le permite que el empleador, depositando en la cuenta nómina del trabajador, automáticamente queda por el monto depositado, liberado, y evidentemente el trabajador ya tiene su dinero en su cuenta, es decir, en sus bolsillos. Eso por decir un ejemplo. Por otro lado... ¿El monto de la condena de primer grado? De cualquier condena. ¿O de las prestaciones? ¿O tiene que intervenir la sentencia? De las dos cosas. No necesariamente tiene que intervenir la sentencia. Ok. Pero eso le facilita el acercamiento del trabajador a sus dineros. Otro elemento interesante. Se crea el juez de la conciliación, que es diferente a como existe hoy, que es una audiencia de conciliación, y sin entrar en tantos detalles técnicos. Lo que eso significa es que se facilita el momento de donde el magistrado puede intervenir, sin temor a ser recusado en una segunda audiencia, para poder facilitar los acuerdos. ¿Pero qué también incluye? Incluye la posible eliminación o reducción a su mínima expresión de los abusos de acciones indebidas, repito, indebidas, de intentos de embargo tal vez no sustentados. ¿Cuántas veces probablemente ustedes no han reportado que tales hoteles están siendo sacados a las camas y demás? Eso se reduce y se elimina. ¿Por qué? Porque la ejecutoriedad de la sentencia se logró extenderla, no a los tres días, sino a la octava franca. Pero también hay mejoras, como por ejemplo, en vez de tener que consignar el duplo, se consigna el monto de condenación. Hay muchas mejoras. ¿Pero seguirá siendo ejecutoriedad de la sentencia de primer grado? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero sin embargo, esa ejecución se elimina los espacios de abuso indebidos. Inclusive se podrá ejecutar sin desplazamiento. Y para quienes no son abogados, esto significa que los derechos del trabajador se garantizan sin poner en riesgo la capacidad productiva del empleador y en riesgo los demás empleados de esa empresa. Eso en cuanto a procedimientos. Pero también se logró consensuar elementos tan fundamentales hoy en día como el teletrabajo. Elementos de derechos y deberes de trabajadores y empleadores quedaron allí consignados bajo el consenso tripartito. Y eso evidentemente, aunque le dimos un paso de avance en la pandemia, es mejor llevarlo a nivel del ingeniero. También se logró mejoras en el trabajo doméstico y también el tema de la licencia de paternidad. Así es. Me gustaría saber, ministro, entonces, en ese sentido, a su parecer, dentro de los puntos que no fueron consensuados, ¿cuál usted entendía de esos que hubiese sido importantes, que hubiese estado en este proyecto de reforma laboral? Le voy a abordar sin duda eso, pero debo señalar que todos los actores del tripartismo quisiéramos que más cosas estuvieran en el código. Pero el país tiene cerca de 20 años discutiendo el tema de la reforma laboral. Y no sería responsable del gobierno dejar durmiendo más tiempo esa posible reforma si hay unos niveles de consensos tan amplios como los que hay. Por ejemplo, usted señalaba correctamente la mejora del trabajo del hogar. Eso es correcto. Ya no solamente cumpliendo los compromisos del convenio 189 de la OIT, sino también cumpliendo lo que el Tribunal Constitucional ordenó hace dos años aproximadamente. Igualmente, en cuanto a la licencia de paternidad, este mismo año el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución lo relativo a la licencia de paternidad. ¿Qué significa eso? Que si no aprobamos una propuesta como la consensuada, en menos de dos años no habría licencia de paternidad. Porque el Tribunal Constitucional derogó, declaró inconstitucional esas provisiones de nuestro código actual. Y de manera activa, no solamente el gobierno, trabajadores, empleadores y gobierno logramos consensuar un aumento de un 100% de la licencia de paternidad. Logramos también aumentar la cantidad de días de vacaciones. Y eso no es poca cosa. Tanto las vacaciones como la licencia de paternidad que logró aumentarse de consenso a cargo del empleador. Ahora, quiero señalar, en un país como la República Dominicana, que afortunadamente vive en una democracia cada vez más fortalecida, todos quisiéramos que todas las soluciones fueran incluidas. Pero sería un error dejar que los ciudadanos no disfruten de esas mejoras, esperando que todos los temas sean incluidos. Nosotros apostamos mejor por, si hemos logrado consenso en el 98% de los temas, vamos a aprobarlos porque ha sido consensuado. Y sobre esos consensos seguimos construyendo. Y nosotros, perfectamente, pudiéramos convocar inmediatamente, esto se ha aprobado, a seguir discutiendo porque el diálogo social en nuestro país, y particularmente el que dirige el Ministerio de Trabajo, no es un asunto de un evento, es un asunto de la cotidianidad del día a día. Luis Miguel, en el caso del aumento general de salarios, creo que está previsto hacerse para marzo del próximo año. Así es. ¿Y hasta qué monto sería este aumento? Bueno, la propuesta. La propuesta. Claro. Realmente la propuesta de los sectores no se ha recibido. Lo que sí, efectivamente, en marzo de 2025, es la fecha tope de vencimiento del salario no sectorizado, que es el que abarca la mayor cantidad de trabajadores. Y la propuesta de aumento se tiene que construir, como lo hemos hecho en estos cuatro años y pico, todo de consenso. Y esos aumentos que se han producido, repito, de consenso, han sido no solamente por encima de la inflación, sino también bastante, mucho más por encima de la inflación. Me explico. Sería muy fácil venir y conversar con ustedes y decirles, sí, sí, los salarios fueron consensuados cuando el aumento hubiese sido pírrico. Pero no. Los salarios en diferentes etapas fueron todos consensuados, pero los aumentos fueron importantes. Si sumamos los aumentos del 2021 más los aumentos del 2023, estamos hablando que ha habido un aumento de más de 40% nominal. Si a eso le bajamos, le restamos la inflación acumulada, nos da como resultado el salario real. El salario real mínimo de los trabajadores en los cuatro años aumentó en cerca de un 15%. Repito, de consenso. Y esa es la ruta que hemos seguido y hemos construido junto con los actores de tripartismo. Ya en su momento deberá convocarse oportunamente el Comité Nacional de Salarios en donde los diálogos deberán fluir, las propuestas también deberán construirse. Sin embargo, hay que recordar también cómo en los últimos tres años y medio aproximadamente esos diálogos salariales no se han parecido a los diálogos del pasado en donde el enfrentamiento de los actores ha tal vez imposibilitado algunas mejoras. En este caso, el diálogo ha fluido y ha producido mejoras. Miguel, obviamente este proyecto en el Congreso Nacional podría recibir variaciones, obviamente, porque ya está en una comisión, están estudiando el proyecto y se van a subir propuestas a lo interno del Congreso. Me gustaría saber, ya el sector sindical ha expresado y ha pedido a los congresistas de que esta pieza se apruebe tal cual fue sometido por el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes apoyan esta petición que hace este sector? Mire, efectivamente hay que recordar, y qué bueno que usted lo dice, que el primer poder del Estado es el Poder Legislativo y este poder tiene las facultades constitucionales de proceder según entienda, le corresponda, en su representatividad con la sociedad dominicana. Dicho eso, de manera proactiva y de manera responsable, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, hizo gran parte de esa labor. Repito, dos años y medio produciendo diálogos que han resultado en consensos. Es importante que eso se recuerde, se conozca y se pueda entender. Efectivamente, nosotros no somos quién para instruir a otro poder del Estado, eso tenemos que respetarlo. Simplemente tenemos que recalcar que en aquello que los actores del tripartismo se han puesto de acuerdo, sería una acción responsable de todos los poderes del Estado apoyarlo. En aquello que los actores del tripartismo todavía no han podido lograr a un entendimiento, no significa que no sea posible discutirlo, pero sería importante avanzar con lo consensuado y seguir discutiendo posteriormente con aquello que pueda quedar pendiente. En el caso de la parte doméstica, ¿cuáles mejoras y cuáles otras cosas se eliminaron? Creo que en el caso de las domésticas no serán cesanteadas, pero ¿qué otras cosas a su favor fue consensuada? Bueno, en primer lugar lo que usted señala, mi querido Alberto, es que el empleador del trabajo del hogar, del trabajo doméstico, no es una empresa, es una casa. Y como tal, no tiene un fin de producción de riqueza y distribución de dividendos, ese empleador, lo que es distinto en compañías, en el sector comercial, empresarial. Por lo tanto, ese tipo de labor no cuenta, no cuenta hoy y tampoco contaría en la modernización con un derecho a cesantía. Sin embargo, sí cuenta y contaría con unas aclaraciones de preaviso. Pero también, ¿qué es lo que se busca lograr con este consenso también en materia de trabajo del hogar? Se busca lograr traer a un primer plano los derechos de un trabajo que es tan importante que a su vez muchas veces permite que otros trabajen. Pero también, y esta parte no es menos importante, facilitaría que más de 200.000 personas, en su mayoría mujeres, puedan estar protegidas por la seguridad social. Y eso es algo que como sector gubernamental siempre estamos propugnando. Si ustedes se fijan, todas las actuaciones que hemos ido encaminando han ido, primero, en cuanto a procedimiento, agotando las etapas del diálogo y la construcción de consensos. Y segundo, trabajando en las mejoras. Es por eso, y quisiera destacarlo, como ustedes han visto que el propio Banco Central declaró al final de la semana pasada cómo ha habido un aumento del empleo en nuestro país, llegando a cifras nunca antes arribadas, y cómo también se verifica una reducción de la informalidad. Señores, la reducción de la informalidad es algo central y transversal. El hecho que según los números publicados por el propio Banco Central señale que la informalidad ha reducido en cerca de dos puntos porcentuales, no es casual. Eso obedece a toda una política que el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado elaborando. Por ejemplo, una política de mejora de las condiciones salariales y, consecuentemente, mejora de las condiciones del empleo. Una política activa de empleo en donde, por ejemplo, en el programa República Dominicana Trabaja, del Ministerio de Trabajo, aportamos los salarios de jóvenes de primer empleo por varios meses para que logren insertarse. Pero también otros programas desarrollados, por ejemplo, como el Gabinete Social del 1424, de Súperate, todo eso conjunto, dirigido especialmente a jóvenes y mujeres, han sido el trabajo concatenado que ha facilitado también esa reducción de la informalidad. Entonces, esos números demuestran que vamos en la ruta correcta. Con las propuestas consensuadas por el tripartismo y depositadas al Congreso por el sector gubernamental, estamos convencidos de que esas mejoras van a aumentar y acelerarse a favor, no solamente de trabajadores y empleadores, obviamente, sino también, consecuentemente, a favor de toda la población dominicana. Bueno, muchísimas gracias. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, ya veremos cómo sigue la ruta de la reforma laboral. Mientras tanto, despedimos a Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo de la República Dominicana. También llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias por ver el video.